Palcoyo, la famosa montaña de colores, todo lo que debes saber antes de ir. Palcoyo es considerada la hermana gemela de la montaña de siete colores Vinicunca. Ubicada a pocas horas de Cusco, muchos viajeros optan por esta ruta, ya que hay menos afluencia de turistas y por su caminata menos exigente. A continuación te brindaremos información de cómo visitarlo por cuenta propia y con una agencia de viajes. 1. Montaña Arcoiris de Palcoyo Es una de las rutas favoritas al momento de elegir trequings cortos en Cusco. A realizar comparaciones con su similar Vinicunca, es Palcoyo quien lleva la delantera en preferencia por la poca afluencia de turistas para aquellos que desean tomarse un tiempo e inmortalizar su vista con la mejor foto. Ubicación Palcoyo está ubicada al sur de la ciudad imperial del Cusco. Forma parte de los Andes Cusqueños, en el distrito de Checacupe, provincia de Canchis. Este lugar está acompañado por tres coloridas montañas, acompañadas y adornadas del espectacular nevado Auzangate. 2. Altura Palcoyo se encuentra a 4.900 metros sobre el nivel del mar, 300 metros menos en altitud Avinicunca, que está a 5.200 metros sobre el nivel del mar. 3. Clima El clima de Palcoyo es frígido, con la cercanía con el nevado de Auzangate. La temperatura puede descender a 0 grados. Puedes aprovechar la vista de este frígido lugar para tomarte las mejores fotografías, ya que las laderas están cubiertas por nieve entre abril a julio. 4. Mejor época para visitar Palcoyo La mejor época para visitar Palcoyo es la época de sequía entre abril a octubre. 4. Precio de entrada El costo es de 10 soles para extranjeros y para turistas nacionales es de 5 soles. 5. Diferencia entre Avinicunca y Palcoyo Avinicunca está a 5.200 metros sobre el nivel del mar y Palcoyo a 4.900 metros sobre el nivel del mar. 5. La dificultad respecto al trekking para ir a Palcoyo es fácil y para Avinicunca es considerada desafiante. 6. El tiempo de caminata para Palcoyo es de 1 hora o 2 kilómetros desde el inicio del trekking, a diferencia de Avinicunca que el tiempo de caminata es de 3 horas o 5 kilómetros. 6. El inicio del tour para Palcoyo y para Avinicunca es 4 de la mañana. 7. El fin del tour en ambos casos es 6 de la tarde. 8. Respecto al número de visitantes en Palcoyo hay pocos y en Avinicunca hay muchos turistas. 9. El clima en ambos lugares es frígido. 9. Palcoyo posee un bosque de piedras. 9. Palcoyo con agencia de viajes 10. Llegar a la montaña arcoiris de Palcoyo con una agencia de viajes es la opción más segura. 10. Los servicios duran un día completo y se pueden contratar con 24 horas de anticipación. 11. Elige la operadora más segura y fiable de tu preferencia. 11. El itinerario con un tour inicia a las 4 de la mañana y finaliza a las 6 de la tarde. 12. ¿Qué incluye? 12. Muchas agencias de viaje varían las inclusiones a Palcoyo. 13. En general, estos incluyen los siguientes. 14. Transporte turístico ida y vuelta 15. Servicio de guía turístico profesional 16. Entrada a la montaña de Palcoyo 17. Desayuno y almuerzo 17. Botiquín de primeros auxilios 18. Palcoyo por cuenta propia 18. Esta es una opción destinada a aquellos viajeros cuyo fin es tener experiencias de aventura. 19. Para ello, te recomendamos considerar la experiencia de otros viajeros 19. Quienes hicieron la ruta por cuenta propia. Así podrás tener conocimiento básico de cómo llegar y hacia dónde ir. 20. Ten en cuenta lo siguiente. 20. Viaje en bus desde Cusco hasta Combapata. 21. Puedes tomar los carros que se dirigen a Sicoani y pedir que te dejen en Combapata. 21. En Combapata, puedes tomar tus alimentos y luego tomar un colectivo hasta el punto de caminata. 22. De allí puedes realizar tu caminata hasta la montaña arcoiris Palcoyo. 22. Procura tomar tu tiempo y poder realizar la caminata. Recuerda que los carros y colectivos tienen un horario. 23. Realiza un trato con el conductor para tu recojo. 25. Recomendaciones 25. Recomendable aclimatarse un día antes de tomar el Tour a Palcoyo. De lo contrario podrías padecer mal de altura. 26. Sigue la ruta al momento de hacer trekking. No tomes rutas alternas o no señalizadas. 27. Te recomendamos revisar el clima que se pronostica un día antes de ir a Palcoyo. 28. La ruta no es desafiante al ir a Palcoyo. Es por ello que es la mejor opción para todos. 28. Esperamos que esta información te sea útil a la hora de conocer Palcoyo. 29. Déjanos tu comentario si deseas más información. 30. No olvides apoyarnos con un like y suscribiéndote al canal para más videos. ¡Somos Cantuperutools! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.